Bueno, hola, ¿qué tal? Seguimos aquí con nuestras clases. Realmente hay muchas figuras por ver en la parte de la gramática musical, hay muchas figuras por ver. Figuras de la parte de articulación, de la parte de expresión, de la parte de lectura, la parte de los silencios, las pausas, toda esa parte. Pero creo que para entrar, lo primero que se debería hacer es aprender sobre la negra. ¿Qué es la negra? La negra es una figura musical que se compone de una gema y de un palito, una varita que se llama aplica. Entonces está la gema y la aplica. Un recurso mnemotécnico para leerla, o sea, para ayudarnos es cuando aparezca pronunciar la sílaba ta. Y se dice que una negra vale un tiempo. Que una negra vale un tiempo. Es decir, que la oración de la negra es de un tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Un tiempo cuánto es? ¿Un minuto, un segundo, medio segundo? En realidad, un tiempo es una medida relativa. Es decir, el director o la partitura le dice a usted cuánto dura un tiempo. Por decir, si medimos a un pulso determinado como ta, 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 ta. Si decimos un tiempo es uno, dos, tres, cuatro. Entonces, la oración de un tiempo sería ese pulso. Entonces le diríamos ta, 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 ta. Le diríamos negras así. Pero si nos dan un pulso más rápido. Es decir, por ejemplo, un pulso ta, 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 ta. Entonces una negra ya duraría un poco menos. Duraría ta, ta, ta. O si nos dan un pulso más rápido. Un pulso ta, 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 ta. Vamos a verlo aquí mejor en el tablero. Entonces vamos a hacer las notas, recordemos que esta nota es sol. Entonces vamos a hacer esta nota en negra, otra negra, otra negra, y otra negra. Tenemos que esta nota es fa. Esta nota, me estoy refiriendo a esta. Esta es sol, fa, sol, la, si, y to. Recordemos que la segunda línea se llama sol porque la clave de sol la colocamos sobre la segunda línea. Entonces vamos a leer estas dos, cuatro, cinco notas. Vamos a leerla a un pulso, a este pulso. Un, dos, tres, cuatro. Entonces sería fa, sol, la, si, y to. Esa es la medida relativa de tiempo. Un tiempo dura un, dos. Pero si ahora leemos a esta medida, si ahora leemos ta, 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 ta. Entonces un tiempo, una negra dura menos y un tiempo dura menos. Entonces sería fa, sol, la, si, y to. Y podemos ir aumentando la velocidad. Entonces ya, si leemos a este pulso, ta, 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 sería fa, sol, la, si, y to. Vamos a verlo en la flauta dulce. Entonces para leer eso, arrancamos desde la nota fa, do, re, mi, fa, y vamos hasta un do. Entonces sería un, dos, tres, cuatro. Ahora, otra vez. Vamos a verlo ahora en la guitarra como sería. Ese fa en la guitarra está localizado en cuarta línea. Perdón, este fa está localizado en cuarta cuerda, tercer traste. Y este do en segunda cuerda, primer traste. Entonces sería... A este pulso. Ta, 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 ta. Otra vez. Y si nos queremos devolver, hacerlo al contrario. Ta, 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 ta. Perdón. Entonces. Fa, sol, la, si, do. Devolviéndonos. Do, si, la, sol, fa. Entonces, ahí vemos cómo leer la negra y cómo aplicarlos a los instrumentos. De la misma forma la aplicamos al piano, al saxofón, el instrumento que estemos tocando. Lo que sí debemos tener en claro es la altura. Es decir, esta nota, por ejemplo, sabemos que en la guitarra es en la cuarta cuerda, tercer traste. Entonces, de igual manera debemos localizarlos en el instrumento en que estemos. Saber en el saxofón cómo es esta nota, en el piano, en el violín. Y la altura, después de localizar la altura, ahí seguimos hacia arriba o hacia abajo. Nos veremos en la siguiente clase.